Parte 1 featuring yo consigo sismo Tienes al Che, tenes a Messi, a Maradona, a Borges, a Gardel Perón, Evita y Pastel Tienes el dulce de leche, la birome y un mantel Para sentarte en una mesa como la de la Legrán Tienes trigo, vino, tinto, pan asado y mucho más Y te venís a quejar Que te metes, ya gita No te hagas la vístima, que lo tenés todo Nada importa si no es tuyo, pero estás lleno de gloria Un presente y una historia Y si quieres llorar, llora Nunca un albañil, el que tiene todo No es un gil Te quedas mirando Mientras ellos lo disfrutan Vos lo financiás Pobreza derrocharás Vos quédate a observar Ellos son menos, pero tienen más No te hagas la vístima Te quejas porque te sobra Al medio vaso vos lo ves lleno Porque eso es todoterreno Tienes autopistas, andas de a pie Y no las quieres usar Apple, Versace, Sarcani Y casi en bolas sé que andas Morfí para diez mis millones Te martillan Sos el granero del mundo Tango, trap, cumbia, vichera Vos tenés más que cualquiera Si vos, matrimonio igualitario Mari, aborto Y mil exhortos Te pasan por el orto No me alcanzan diez canciones Para el relato Pero vacío está el plato No te hagas la vístima Que lo tenés todo Nada importa si no es tuyo Pero estás lleno de gloria Un presente y una historia Y si querés llorar, llora triste Pero verdad ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No te hagas la vístima